Bueno, pues aquí tenemos a cuatro ponentes imponentes. Esta noche nos reúne aquí el encuentro cuarto de la salud y la ingeniería. La ingeniería y la salud. Vamos a hacer una simbiosis entre ingeniería y salud con cuatro ponentes que en principio vamos a presentar rápidamente. José Luis Vargasano Rubio, que es doctor en Biología y doctor en Medicina. El doctor Viejo, que es doctor en Medicina Psiquiátrica y es director del Psiquiátrico de Massachusetts. María Victoria Ramos, que es ingeniera de telecomunicación y además es experta en temas biomédicos en el Hospital San Carlos. Y como nueva ponente tenemos a una ingeniería industrial que es experta en biomedicina por la Universidad de Londres. Y dicho esto, una breve exposición de la introducción tiene la palabra el doctor Vargasano. Gracias. Gracias.